Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Muchas gracias y bueno, no es brujo, pero es un estudioso, un investigador y desde el 2014, que fue la primera vez que salimos al aire aquí en Jaquemate en Televisión Universitaria, el docente e investigador, miembro de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Enrique Richard, ya advirtió lo que hoy estamos sufriendo los paseños. Quique, buenas noches, permíteme hacer esa introducción. Claro que sí. Y bueno, estamos con la doctora Denise Contreras Zapata, también investigadora, docente y vamos a hablar con ella sobre los riesgos que se están viniendo en salud pública. Denise, qué gusto verte. Sí, men. ¿Cómo podemos entender esto? Ya hemos hablado de todo lo que se pueda creer, cuoteo político, manipulación, ineficiencia llevada pero en su máxima expresión, pero vamos, no es solamente de EPSAS, la responsabilidad. ¿Cuántas veces vos lo dijiste? El tema de los glaciares, la represa de Jampaturi y de Incachaca, Quique, vamos. Correcto, Jimena. Es cierto, lo hemos dicho al menos unas tres, cuatro veces en este programa que esto podía pasar. Y bueno, nuevamente es como que hasta que no pasa la gente no reacciona. También hemos hablado en este programa del tema tan importante que es la educación ambiental. Hemos hablado de la biofilia y la necrofilia. Y yo creo que pasa un poquito por ahí. En algún momento, Jimena, también recuerdo haber comentado una encuesta que hicimos aquí en La Paz con niños del Jardín de Infantes, a los cuales les preguntábamos, ¿de dónde creen ustedes que sale la comida cotidiana? Y todos respondieron, del mercado. Y a los estudiantes universitarios que no eran de carreras ambientales, les preguntamos, ¿de dónde creen ustedes que sale el oxígeno que respiran cotidianamente? Y todos contestaron lo mismo, del aire. Es decir, los estudiantes universitarios no asocian que el oxígeno que respiran es producido por los árboles. Y los niños, que después serán profesionales el día de mañana, tampoco asocian el vínculo de la comida con los ecosistemas. La asocian con el mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando son adultos y uno les habla de un problema ambiental, ellos no encuentran el vínculo con su vida cotidiana. Porque si el oxígeno sale del aire y no viene de los árboles, entonces, ¿qué me importa que caiga toda la Amazonía? Y si la comida viene del mercado, ¿qué me importa lo que pase con los ecosistemas? Entonces, por ahí va un poquito el tema del agua. Porque yo creo que cada ciudadano de a pie ha visto que puede abrir la pila y como sale algo que es prácticamente ilimitado, entonces, no asocia lo que alguien diga por televisión de que se puede acabar el agua. ¿Cómo se va a acabar el agua si yo abro la pila y sale? Entonces, yo creo que tenemos un problema grave de una desconexión con la madre tierra. Una desconexión que es necesaria para poder cuidar lo que tenemos y evitar esta situación. Esta situación que podría haber sido evitada tranquilamente, simplemente con una actitud diferente de las personas. Una actitud que lamentablemente, Jimena, tengo que decirlo, no la estoy viendo en las redes sociales. Lo que se ve en las redes sociales es señalar con el dedo a cualquier culpable, menos al ciudadano. Y eso no es correcto. No es correcto porque éticamente todos somos partícipes y corresponsables. Y al que no le guste que yo lo plantee como un problema ético, se lo planteo como un problema legal. La Constitución del Estado en el artículo 108 dice es deber de todos los bolivianos y bolivianas proteger un ambiente sano para todos los seres vivientes, para el ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo queremos ver como una obligación ética y moral, veámoslo como una obligación legal. Así es. Bueno, a propósito de ambiente sano, vamos a ir en esta conversación con ustedes hablando un poco de lo que le está preocupando en este momento a la gente. El agua que nos está llegando a través, la poca agua que está llegando o la que te entregan en cisternas. ¿Es agua sana? Yo le pregunto a la doctora Denise Contreras, que ella es especializada en salud pública y que nos va a dar mayores luces sobre estos temas. En realidad, en esto del agua hay que tomar dos aspectos importantes, la cantidad y la calidad del agua. La calidad del agua sabemos por la turbidez y todo el aspecto que ahora tiene el agua que estamos consumiendo. Es turbia, tiene mucho sedimento. Desde ya no es un agua pura, se puede decir, que puede ser bebible. Dentro de eso, como hemos hablado la anterior vez, deben haber contaminantes de microorganismos y metales, que se tendría que hacer varios estudios seriados, que deberían ser de dos a cuatro veces por día de la misma agua que estamos consumiendo. El otro aspecto importante es la cantidad del agua. Debido a que nuestro organismo tiene la necesidad y estamos compuestos por más del 60% de líquidos, va a alterar el funcionamiento correcto de nuestro organismo. De tal manera que vamos a desarrollar alergias, alteraciones en la función renal, porque el riñón necesita depurar todos los tóxicos de nuestro cuerpo. Y si no depura conjuntamente con el agua, estos se van a retener en nuestro organismo y vamos a desarrollar alergias, migrañas, podemos desarrollar obesidad, aterosclerosis, hipertensión arterial, hasta depresión. Y lo principal que vamos a desarrollar ahora y que lo vamos a ver es el estrés, debido a que el cerebro, por una deshidratación, porque vamos a tratar de consumir lo menos posible para tener agua en casa, va a sufrir de estrés. En el caso de los niños, van a sufrir deshidratación aguda, porque al mismo tiempo escuché en algunas redes que decían, las mamás están sustituyendo el agua por leche, lo cual no te aporta la misma cantidad de líquido que necesita tu organismo, porque la leche te aporta otras cosas. Entonces, eso en cuanto a la cantidad y la calidad, ya lo hablamos en el anterior programa. Vamos a ir hablando también con otros detalles, pero a propósito, el agua que nos llegaba antes de todo este tema, tampoco era de mejor calidad, o sea, no nos estemos en este momento sorprendiendo de que estamos tomando agua envenenada, digamos, porque obviamente que el agua que llega viene de las compañías mineras, de los cooperativistas, no creo que se esté cumpliendo la normativa de control, purificación, de revisión del agua que tomamos. Correcto, ya como bien lo indicaste, Jimena, ahí tenemos varios problemas, inclusive cualquier turista que vaya, por ejemplo, ahora a los yungas o cualquiera de nosotros que vaya a los yungas de paseo y pasa por la presa de Jampaturi, puede ver, por ejemplo, que sobre el borde de la presa, sobre el borde del agua, hay varios emprendimientos mineros que obviamente están tirando todo a la presa, les vale tres pepinos, esa es la realidad. Entonces, hay contenido de metales pesados en el agua, importante, incluso, bueno, EPSA ha dicho que la mayoría es hierro que se ha desprendido de las cañerías, pero mi pregunta es, ¿y de una cañería de plomo cómo se desprende hierro? Eso todavía químicamente no he logrado ver cómo funciona eso, porque uno de los problemas más graves que tenemos también en la ciudad de La Paz son las cañerías antiguas, que son de plomo, y el plomo termina en el agua y termina derivando en saturnismo, que es una enfermedad gravísima. Pero como bien has dicho tú, está el tema de los residuos mineros, cada vez hay más ilegales buscando oro, y el buscador de oro artesanal sigue utilizando mercurio para amalgamar el oro. Entonces, la pregunta del millón es realmente quién está controlando este tipo de contaminantes. En ese programa, que si mal no recuerdo lo hicimos en el 2014, hablábamos justamente que, bueno, ni más ni menos hay que acudir para tomar agua de agua embotellada, y la otra usarla para bañarse, lavar la ropa, esas cosas, pero... ¿Y es garantía el agua embotellada? Porque ¿de dónde están embotellando el agua? ¿De la misma, de ahí? Claro, pero en teoría debería ser una garantía porque el agua embotellada tiene el análisis químico y el control químico permanente. En teoría. Tampoco sabemos si hay algún control sobre eso. Claro. Una cosa que la vez pasada me estaba fijando, por ejemplo, eran galletitas de distinta marca y si te fijas, como es obligación, le ponen el contenido. Y me fijé y efectivamente era exactamente el mismo contenido y eran galletas diferentes de distinta marca. Entonces eso me sonó a mí como un copy-paste de copiamos y pegamos. Y si no hay control, bueno, pasa, pasa. Pero también hay una responsabilidad ciudadana, que si tú recuerdas lo hablamos cuando hablábamos de los productos de soya, de mirar justamente la composición química. Es decir, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? Oye, ¿y las aguas de vertientes, de manantiales, es buena? Algunas sí y otras no. Hay aguas de vertientes que son incluso radioactivas. Entonces no es cuestión tampoco decir por qué es de vertientes, es buena. Hay que ver. Hay aguas de vertientes que tienen alta concentración de plomo, arsénico, hay aguas de vertientes que tienen pero full arsénico. Entonces tampoco es cuestión de decir esto es natural, entonces bueno. Hay que tener en cuenta que muchas aguas de vertiente son termales y si son termales vienen de una actividad volcánica. Y esa agua caliente, mientras más caliente es el agua, mayor es el poder de disolución de las sales circundantes. Entonces el agua de vertiente hay que hacer el análisis y ver realmente qué propiedades tiene, qué composición química tiene. Y de acuerdo a eso uno toma la decisión de tomar o no tomar. Pero es medio irresponsable decir toda agua de vertiente es buena. Denise, cuando uno hierve el agua, porque ahorita la gente lo que está haciendo es hervir el agua, ¿ya es apta para el consumo? Sí, pero hay que hervirla un poco más de tiempo, un poco más de tiempo para destruir o matar los microorganismos que contenga. Eso sí te ayuda en relación a los microorganismos, en relación a los metales no hay nada que nos hayan. No hay nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Por ejemplo, el Instituto Gastroenterológico ya estaba advirtiendo de epidemias que puedan venir a raíz del agua que estamos tomando. Vamos, en muchas casas podemos ver contenedores y la gente en ese mismo contenedor se está lavando las manos, está lavando las manos de los chicos, está lavando los utensilios de la cocina, vamos, y esa misma agua que estás lavando la cuchara, el tenedor, el mismo tenedor te lo metes a la boca, al final nos enfermamos todos. Igual, claro. Entonces estamos contaminando todo y estamos haciendo un ciclo y el agua ya no está apta para consumir. ¿Cómo sería lo ideal? Lo ideal sería poner en un recipiente aparte el agua que vamos a consumir, reciclar el agua que hayamos lavado los servicios, etcétera, para utilizar en lo que decimos, lavado de pisos, baldeado del inodoro y ese tipo de cosas para ahorrar agua y hervirla, hervirla o filtrarla. En el caso de los vasos o los cubiertos, por ejemplo, ¿tenemos que enjuagarlos con agua hervida? Lo ideal sí, es con agua hervida. Lo ideal es hacer hervir el agua, echarle agua hervida a los utensilios, dejarlos que escurran el agua, no secar con el secador que hace habitualmente las personas, y claro, y secarlo al medio ambiente y ya está. Oye, ¿funciona lo de la lavandina? Funciona lo de la lavandina, pero el problema es que hay que dosificarla correctamente, porque hay cualquier cantidad de marcas comerciales, hay agua lavandina diluida, agua lavandina concentrada, entonces hay que ver bien la concentración y la precaución, lo que hablábamos con la doctora Contreras hace unos instantes, mucha gente le echa la lavandina y toma el agua, y no es así, o sea, hay que dejarla reposar un mínimo de unas 10, 12 horas para que ese cloro, la lavandina químicamente es hipoclorito de sodio, entonces el pH cuando vos le echas lavandina sube abruptamente, puede subir 8, 8 y algo el pH, y dejar que eso evapore. La gente que por ejemplo tiene peces de acuario lo sabe muy bien, porque el agua que sale de la pila antes de la catástrofe, si uno la pone en la pecera mata a todos los peces, entonces hay que dejarla por lo menos 24 horas o 48 horas justamente para que se oree y salga el cloro que tiene, y para el consumo humano hay que tener la misma precaución, pero hay que buscar cuál lavandina estoy utilizando y en qué dosificación lo voy a hacer. Hay algunas marcas de lavandina que tienen en el envase, dice por ejemplo, para potabilizar el agua, tal dosificación. Y las pastillas potabilizadoras que se han acabado en las farmacias también funcionan, funcionan. También tienen las instrucciones en qué cantidad de agua hay que poner. Para el agua del té, por ejemplo, del refresquito que tomamos en la casa, ¿usamos la embotellada o podemos usar la que nos está dando EPSAS? Y tendríamos que hacer hervir, esperar que enfríe y preparar. ¿Cómo sería la idea? Más o menos. Más o menos, pero con la precaución que indicó la doctora Contreras que los metales pesados no se van con el hervor y en este caso incluso alguien también comentó que el hierro no hace daño. Eso no es verdad tampoco, ¿no? No es verdad. A lo mejor a un anémico le viene bien, pero... No creo. ¿Ese no? ¿Sabes qué? Yo recuerdo, volviendo al tema de la denuncia que hiciste sobre lo que podía pasar ahora, hablábamos de los glaciares. ¿Te acordás? Tuvimos un programa especial sobre los glaciares. Recién denunciaron los campesinos que están en las faldas del Cerro Yimani, del Mururata. ¿La cantidad de empresas chinas que están ahí trabajando y están botando los desechos ahí? Mirá, eso tiene bastante lógica. Hay que ponerse también en el lugar de los chinos, ¿no? Ellos vienen de otro país y lo único que les interesa es... Sacar lo más que puedan. Sacar lo que más puedan y el impacto que tengan, ya sea sobre el ambiente o sobre las poblaciones locales, cuando ellos se vayan con todo el dinero, no les afecta en lo más mínimo. En lo más mínimo. Ahí somos nosotros, Jimena, los que tenemos que poner orden. Porque no es solo lo que está pasando en el Yimani, es la casería. ¿Qué es lo que está pasando en el Yimani? Por ejemplo, me gustaría alguna recomendación en el alcohol en gel, el desinfectante en gel. ¿Nos sirve? Estas preguntas nos las han hecho al inicio del programa, así que te las estoy transmitiendo para que la gente tenga más detalle de lo que necesita saber al cuidado de su salud por esta crisis del agua. Sí, sí nos sirve, sí nos sirve el alcohol en gel para ponernos en las manos antes de comer, por ejemplo, para no contaminar los alimentos que vamos a comer. En realidad, todos los niños de colegio deberían llevar uno portable en el bolsillo, en la mochila, porque ahora no hay agua ni en los colegios. Incluso en los baños dicen que es increíble cómo está, que no se puede ni siquiera utilizar. Entonces, es bueno para prevenir cualquier tipo de enfermedad. El tema de los baños. La gente lo que está haciendo es tener mayor cantidad de posesiones de orina para recién, vamos, largar un balde de agua. Pero, ¿cuáles son los riesgos si tenemos ahí la orina acumulada, por no decir las heces fecales también? Claro, sin duda, debe haber, debe haber y eso también va a generar infecciones urinarias. Puede haber un niño que tenga parásitos y se contamine otro niño, lleve a casa o se contamine el mismo y tenga deposiciones diarreicas, de tal manera que se deshidrate el niño, más no hay agua. Entonces, todo eso es un ciclo. Bien lo decía el doctor Luis Larrea, que lo vi en alguna entrevista y decía, sugería al Ministerio de Educación suspender las clases y solamente los niños vayan a dar sus exámenes de fin de año para no ponerlos en riesgo, que sería una buena medida, pero hasta el momento no se sabe nada. Y en las propias casas, en las propias casas, por ejemplo, tener el cuidado de los inodoros, los baños, también alguna recomendación, doctora, que nos puedas hacer. Claro, hay que tratar de continuar con nuestras costumbres, se puede decir, ¿no? Pero tratando de reutilizar el agua de mejor manera, porque tampoco se trata de acumular un montón de orina que se va a descomponer y puede producir de la misma manera infección urinaria, sí o sí. El ambiente y todo va a estar. El ambiente y todo. Estábamos conversando, por ejemplo, al principio de la tarde con nuestro equipo de producción y decíamos, ¿qué podemos darle a la sociedad, a la gente, en materia informativa? Porque es lo que más nos preocupa. La gente en este momento lo que tiene temor es salmonellosis, tiene temor de las gastroenteritis, está con pánico de que se pueda dar una epidemia de tal naturaleza que esto crezca y no se pueda detener, Quique. Mira, retomando un poco lo que decía la doctora Contreras, usar alcohol en gel para todo, inclusive, por ejemplo, si uno se va a sentar también en un baño público, no está de más poner el alcohol en gel en un papel y desinfectar. Esa es una buena medida, ¿no? Y lo otro es, como decía también la doctora Contreras, reciclar el agua. O sea, en tu casa, aunque no te vayas a bañar ahora media hora, que eso es un abuso también, lo ideal es los minutos que te lleve bañarte. Entonces, esa agua, por ejemplo, que no se vaya a acumularla y al fin y al cabo es agua con jabón que también tiene un efecto desinfectante, no como un alcohol en gel o como un jabón desinfectante, pero tiene un efecto. Y utilizar eso para el inodoro, es decir, para baldear el inodoro, pero evitar la acumulación de heces fecales y orina, obviamente. Esa es la principal fuente de donde pueden salir infecciones, obviamente. Tremendas. Tremendas, claro. Y lo otro es, concientizarnos de una vez por todas, Jimena, estamos a pocos meses del carnaval y si tú te acuerdas, en un programa también mostré fotos del Prado, de los chicos divirtiéndose en carnaval y comprando sachet de agua potable para mojarse. El agua que malgastamos hoy es el agua que estamos necesitando para mañana. Entonces, no podemos hacer un abuso de un recurso finito como es el agua. Tenemos que concientizarnos, tenemos que tener una conducta de racionalización. Y sobre todo, también, Jimena, quiero aprovechar para decir que en este tema, una situación grave es que no tenemos un plan B. Y lo peor de todo es que, fíjate vos, ahora que nos está faltando el agua, ¿por qué no valoramos lo que pasó con el popó? Hemos perdido una reserva de agua increíble. Y antes de perderla, nos dimos el lujo de contaminarla, pero de la peor forma posible. Y lo mismo estamos haciendo con el lago Titicaca. Es decir, estamos contaminando el agua futura de nuestros hijos, de nuestros nietos, y la estamos volviendo inútil. Hemos hecho puré el río Choquellapu. Ahí, eso que circula, es intomable de la forma que sea. Entonces, ¿cómo podemos contaminar, escupir hacia arriba, contaminar lo nuestro? Es terrible, ¿no? Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos tener el agua guardada? Porque la gente la tiene, la está conservando, por si mañana ha pasado y tenemos unas dos semanas sin agua, pero la está conservando. ¿Cuánto tiempo la podemos tener sin que sea dañina para el consumo, para lo que tengamos? Mira, yo creo que la podemos tener mucho tiempo, pero en la heladera. Ah, entonces. En la heladera. Porque si no, el agua igual se empieza a poner verde. Si el agua es pura, se va a empezar a poner verde muy rápidamente por los nutrientes, la luz. Entonces, tenerla en un lugar oscuro y en un lugar fresco, pero de preferencia la heladera. La heladera. Ya, y el agua que estamos acumulando así en tachos grandes para la cocina y demás, tratar de consumirla, volver a llenar los recipientes porque no la podemos tener tampoco guardada. Consumirla, pero si no, como dijo la doctora Contreras, hervirla antes de consumirla. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por habernos dado su tiempo, nos hemos extendido en esta entrevista porque obviamente nuestro interés es llevarle información que en este momento la gente está necesitando y especialmente por temor a que puedan surgir epidemias. Que ahí sí, me imagino que se va a reaccionar de una manera más radical desde el gobierno y no solamente despidiendo o votando dos funcionarios. Gracias, doctora Denise Contreras. Gracias, doctora Enrique Richard. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Muy amables, gracias por habernos acompañado.